¿Qué es la industria? Yo estaba estudiando Ingeniería en Audio y Producción Musical, pero la verdad me quedé sin dinero. Entonces, yo dije, pues me voy a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Un año. Primero llegué y trabajé de taquero, luego en la construcción, luego corté pasto, así, un año. Luego llegó la pandemia y ahí, pues, ya dejé de trabajar en los tacos. Básicamente me corrieron. Después de ese año, o más bien mientras yo estaba allá, pues como que estar lejos de tus raíces, de tu cultura, como que te da nostalgia. Igual, a lo mejor si estás aquí, no lo sientes tanto. De hecho, quien escribió la de México lindo y querido, justamente hizo hablar de la canción. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Y él no estaba en México. Y no hay momento en el que te dé más nostalgia tu país que cuando no estás ahí. Y ya fue como empezó a salir esa idea, y al final la gente lo recibió súper bien. Como resaltan cosas muy bonitas de México que la gente le llega a su corazón, pues es muy fácil conectar con ellos. Aunque no sea una música que oyes en todos lados, así como en un antro o así. En su intimidad y en su comodidad de su casa, sí. Como el lofi mexicano que yo intento mostrar, o la nostalgia que intento mostrar, pues es como yo veo el mundo a través de mis ojos. Y no intento que se vea como increíble o intentar aparentar como el México que se muestra a lo mejor en películas o cosas así, sino como es. El mexicano es bien bromista, por eso la cumbia y por eso como algunas canciones que creen que son memes, pero pues así es, como que representa como es la gente, ¿no? O sea, como yo veo las personas, yo siento que por un lado se ven muy alegres, pero igual como que algo guardan, ¿no? Algo tienen. Y por eso mi música igual es como de esos dos lados. No todas son felices ni todas son tristes, sino que como que busco que algunas sea bien cotorreo, así feliz, fiesta, cumbia, cumbia rebajada y todo eso. Y otras ya más como lo que estaba haciendo ahorita, ¿no? Así como más de otros temas importantes, porque pues al final la nostalgia de México pues son temas más graves que la... O sea, lo que le pueda dar nostalgia a Estados Unidos, pues es... O sea, yo escucho el low fee de lo que les da nostalgia allá y pues es así como... Pues cosas bien sencillas, ¿no? Así como de... Te dejó tu novia y estás llorando en el baño de la universidad o cosas así. Y pues aquí hay temas más fuertes, ¿no? O sea, está la pobreza, está la desigualdad social, hay temas más importantes y si vas a hablar de nostalgia, pues me gustaría abarcarlo todo. Por un lado, sí muestro la parte bonita, pero también una realidad, ¿no? Y es como... Yo siento que la gente también lo acepta porque pues es como poner el problema de frente, ¿no? Como en la canción esta de Fronteras, que se ve el muro con Estados Unidos y las cruces, de los que, bueno, se quedaron como... sin poder llegar al otro lado y... Y en Tijuana, bueno, en el muro de Tijuana, pues se acostumbra a poner las cruces de tus familiares que murieron, pues en el camino, ¿no? Eso también es parte de nuestra nostalgia, de nuestra identidad cultural como mexicanos y pues es como lo que intento representar en mi música. Música Música Música